¡Qué mágica verdad hay en los ojos! De los seres que se hablan sin palabras, de los seres que se dicen con mirada. Tuyo es mi corazón y tuya mi alma. En el instante aquel que nos miramos, no hubo necesidad de una palabra. En el instante aquel que nos miramos en secreto, con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos. No hubo necesidad de una palabra. En el instante aquel que nos miramos. En secreto, con los ojos nos amamos. En secreto, con los ojos nos amamos.